Te vi un punto y flotando ante mis ojos La imagen de tus ojos se quedó Como la mancha oscura ahorlada en fuego Que flota y ciega si se mira al sol A donde quiera que la vista clavó Torno a ver sus pupilas llamear Mas no te encuentro aquí Que es tu mirada Unos ojos, los tuyos, nada más De mi alcoba en el ángulo los miro Desasidos, fantásticos lucir Cuando duermo lo siento que se tiernen de par en par Abiertos sobre mí Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche Llevan al caminante a perecer Yo me siento arrastrado por tus ojos Pero a donde me arrastran No lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!